¿Sabéis lo que es la Walk in Barcelona? Pues es la marcha nórdica popular más importante de Barcelona y además es una marcha nórdica solidaria con los proyectos de Sonrisas de Bombay y con los de la Fundación Paramanel. Yo os invito a que os inscribáis a través de la página web walkingbarcelona.es Esto será el próximo 7 de mayo, así que aún tenemos tiempo. ¡Venga, animaros!